Hemos fichado chicos a la carta de Adriano, el emperador Y en este video chicos lo vamos a probar al nivel máximo Así es que señores, por cada like que dejes en este video Será una monedita más que me recargaré para futuros Paco Peni Bien señores, ya estamos dentro del equipo Y como ven en este caso señores ya tenemos al emperador Adriano Lo he entrenado por defecto, he decidido dejarlo así tal cual Con lo cual no le voy a cambiar el entrenamiento Me gusta a mi probar las cartas por defecto Porque siento que no cambia mucho de los otros entrenamientos Salvo que quieras subirle algunas estadísticas en específico Pero señores como ven lo primero que tengo que comentar Es que este Adriano es un hombre de área Señores al ser un hombre de área pues solo va a estar prácticamente dentro del área Poco va a retroceder, como ven está poco marcado el tema del segundo delantero Casi no va a funcionar de esa forma Va a estar siempre dentro del área Me hubiese gustado que salga como cazagoles pero no lo han sacado De todas maneras no pasa nada Y en el tema de estadística chicos tenemos esto Por defecto control de balón llega 82 Finalización tiene 90 En el tema en este caso chicos De lo que vendría a ser potencia de tiro Tiene 97 Ojo con esto señores 97 ya me parece una estadística brutal Con lo cual cuidado con este señor Luego tenemos el contacto físico en 93 Que la verdad es que A ver es corpulento Con lo cual lo vamos a notar yo creo que dentro del juego Y lo malo al igual que Ronaldinho chicos La resistencia está en 82 Le podríamos subir más pero perderíamos otros aspectos Que la verdad es que yo no quiero sacrificar Yo creo que está bien Voy a intentar en este caso que aguante los 90 minutos Aunque va a ser un poquito difícil Y señores en el tema del potenciador Pues justamente acá está Lo que les decía Se potencia en finalización En potencia de tiro En contacto físico En control de balón Con lo cual chicos Más dos puntos en todos los aspectos Que acabamos de ver Que son los puntitos de color verde Ok Ahí lo pueden en este caso observar Y ahora En el tema de habilidades Tiene la marcelieza Tiene el sombrero Tiene el cabeceador Vaselina Creo que le falta la croqueta Si le metemos la croqueta Puede ser un delantero espectacular Para que pueda hacer cositas por ahí Pero señores Con este equipo Y con Ronaldinho Ya de 103 chicos Pues básicamente Lo vamos a probar A ver que tal nos va chicos Voy a jugar con doble media punta Una formación Que ojalá y me rinda Primer partido señores Voy a ver a quien nos vamos a enfrentar Uy tiene Mbappé a Neymar Mira tiene a Deco A Carlos Enrique Casemiro Y tiene a Rubencito Díaz de 100 Señores Primer partido Para probar al emperador Bueno pues señores Arrancó el partido Y vamos a ver que tal rinde señores Ahora Adriano Y mira vamos a tener la primera jugada Adriano Ojo que está retrasado chicos Me sorprende Ojito al señor Adriano Uy La primera No posición adelantada Señores la primera Si hubiéramos clavado en la primera Hubiera sido una locura ¿no? Vamos a intentar señores Ganar de cabeza ahí para Adriano Y mira ganamos Ojito Adriano A ver los pasa y sigue Ronaldinho Adriano 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 de lejos Uy chicos Yo les dije Yo les dije Que en disparo iba a ser bueno A ver Por defecto tiene 97 señores Pero menudo misil Acaba de sacar Y marcamos el primero Es raro que haga un gol Un jugador desde lejos Mira Déjamelo Rival de porquería La repetición Ojo con Messi Ojo con Messi La va a tener Leo Que de la mano Y mira como pasa Roberto Baggio Ay Adriano querido Adriano querido Siempre está atento chicos Se nota que es Un hombre de área La verdad Me está gustando Me está gustando Porque lo encuentro Siempre bien parado Ojo Ronaldinho Y mira Baja un poquito Adriano a apoyar Ronaldinho hijo mío A ver si buscamos Un buen centro Oh Doblete Señores Ya tengo delantero Mira He necesitado 30 minutos Para darme cuenta Que este Adriano es bueno Y como mucha gente Decía que es malo A ver Es malo Si realmente tú eres manco Pues no Porque es realmente bueno Este paquete Vamos a presionar ahí Uy la presión Ronaldinho Señores Nace el tercero Nace el tercero ¿Dónde está Adriano? ¿Dónde está Adriano? No ¿Messi? No El palo No Adriano No Adriano Dispara Cojo No me lo puedo creer Era para darle de arranque Señores Y mira Gullit Gullit A ver Dale bien Me cojo Señores Ronaldinho Uf Uf Y la va a tener Mira Adriano Adriano baja a apoyar Chicos Es casi un segundo delantero Y si hago un disparo No me va a dejar disparar Desde ahí no me va a dejar disparar Pero recuperamos Adriano Adriano Ahí la Chicos Me está presionando muy bien Guarda con el rival Guarda con el rival Quiere descontar Quiere descontar No lo dejes Arquero Uy menos mal señores Menos mal que se fue No 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 te equivoques en el pase Deco 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 Adriano Uy si presionaba ahí chicos 74 minutos Estamos ganando este partido Pero bien ahí Maldini Señores Hay que ganarlo como sea No 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 Bien Tranquilo Tranquilo Salida con Michael Tiki Taka Tiki Taka Tiki No pero hubiera Hubiera esperado un poquito Que pase Adriano Adriano Ay el control de balón Fue lamentable Chicos queda dos minutos Dos minutos Dos minutos Dos minutos Aguantemos 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 Deco Deco Uy No puede ser No puede ser Aguanta Me empata No No Revienta Cojo Sácala Señores He ganado de milagro He ganado de milagro Que me empataba Señores Primer partido ganado chicos Con doblete de Adriano Lo importante Es que lo hemos ganado Y mira ahí está el emperador Se abraza con Carles Puyol Chicos Primer partidito Y ya pagó Y ya pagó El señor Adriano Mancos Vamos Oye Miren la repetición del gol Señores Del primero Me dudo Misil Y le pegó Con la Con que pion No le pegó Con la derecha Con la izquierda Mira el pase da Y mira Ronaldinho Ronaldinho con el pasecito Parece que hizo la del desprecio Con la izquierda Mancos Que golazo A ver el otro gol Y el otro gol chicos Fue centro de Ronaldinho También Ronaldinho con Adriano No sé Una buena dupla chicos A ver Este gol de acá Se lo traga creo que el arquero Porque no sé a donde salió el arquero Mira Era bola del arquero No Le pasó al arquero Sí pues Lo pasó chicos Y Adriano No te perdona Segundo partido chicos Me voy a enfrentar Uy mira Me voy a enfrentar a un Maradona A un Mbappé señores Bueno señores Arrancamos con todo Quiero ver ahora a Adriano En este segundo partido El primero ya me demostró calidad Mira Adriano Mira Adriano Mira Adriano Mira Adriano Ahí mal 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 pase la verdad Pero podemos presionar un poquito Claro que sí La presión Messi No pero dale Era Ronaldinho Messi Vamos vamos Tenemos un tiro de esquina Gulito Gulito la puede Le puedes colocar a la cabeza de Adriano Imposible Imposible Presión No Me va Mira se equivoco Makelele Vale salimos tocando Puyol El pase Makelele Mira el pasecito ahí Roberto Baggio El hombre que murió de pie Ojo Tiki 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 Guarda con el rival Uy ese Jude Bellingham Guarda Ay Jude Bellingham Bueno Un poquito fuerte le dio ahí Mancos Señores está complicado No se abre el marcador acá Este primer partido Bueno este segundo partido Está más complicado que el primero chicos Partido cerradito 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 Pero mira mira Uy ojito Adriano No No le gan Chicos le ganaron Le ganaron en velocidad Y en contacto físico ahí Un poquito Pero espérate No ahí no hijo mío Ojo 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 Adriano Marcas Marcas Adriano No Por querer perfilarme man Fuera de primera Pero vamos a tener el balón todavía chicos Está el partido muy cerrado No me dejan disparar Chicos Partido recontra cerrado Pocas ocasiones la verdad El rival no me ha dejado disparar 63 minutos de partido Y el rival El rival No se la verdad Lo tiene con No me lo puedo creer Que tal pase acaba de sacar No 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 La madre De tanto que bueno No me he perdido No he tenido muchas Pero Que frustrante chicos Que me haga un gol así La madre Chicos Complicado partido 82 minutos A ver si puedo tener una Mi Ronaldinho está acabado Pero igual lo voy a dejar Lo voy a dejar Una voy a tener Roberto Baggio Ojo Tranquilo 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 Ay dame un penal árbitro Un penalito Necesito 6 minutos Bueno 4 minutos finales Ojo Una jugada Ojo Yo creo que este partido Me lo ganan Chicos No Oh no señores Apareció el emperador Apareció el emperador Chicos Aguantó muy bien el balón Y la clavó Señores Tengo delantero Tengo delantero El hombre que me va a salvar Eh Los partidos chicos Un empate Un empate Que sabe a gloria mancos Y si lo ganamos chicos No creo No creo Han dado 4 minutos Eh Que minuto vamos Uy Queda uno Eh Uy No vamos Nunca me den por muerto mancos Nunca me den por muerto Llegó el segundo En el 94 Se había pasado el tiempo Ya Uy Que pasó Eh Creo que el rival Se desconectó chicos Cuando los jugadores Se Se Claro Si El rival Se ha desconectado mancos Victoria A ver Todo comenzó Con el emperador Adriano mancos Todo comenzó Con el emperador Adriano Y chicos Tenemos la victoria Y pues si Ahí está Has ganado Señores Tercer partido De prueba Para Adriano Y ahora Uy mira Tiene a Haaland De extremo izquierdo Que ha pasado Creo que se han equivocado Las posiciones Maradona de extremo derecho Bueno 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 Guarda 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 Con el rival Ay dios En este partido chicos No hay que dejarlo Respirar al rival Porque el rival Uy Espérate Bien Gullit Muy buena Gullit Gullit con Roberto Baggio De media punta Me están gustando señores A ver A ver que vamos a hacer Una buena jugada Por favor Una buena jugada Falta Maicon Falta 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 Profe Messi 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 No me va a dejar ahí Pensaba que iba a ganar Adriano Recuperamos o no Si Recuperamos Adriano Adriano Es muy bueno chicos Es demasiado bueno Si les falta delantero Lo tienen acá chicos Lo tienen acá Parecía malo señores Parecía paquete Pero este Adriano Me está dejando Me está dejando Sorprendido Mancos Me está dejando Sorprendido Don Adriano Así es que Relax Relax boys Porque creo que se viene goleada Vamos Vamos Roberto Baggio Adriano Ay Adriano Chicos Tiene muy buena potencia De tiro Me faltó un poquito De efecto Y la clavaba ahí Adriano Chicos Solo Adriano Acá nace el segundo Adriano Adriano No No puede ser señores Uy Bueno Al menos gol De Roberto Baggio Pero me lo perdí solo Mancos Era el segundo De Adriano Chicos Pero bueno Roberto Baggio Lo importante es que fue gol Si no está Adriano Tiene que estar otro Y en este caso Roberto Baggio Señores Bueno 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 Menos mal Menos mal Porque si no me desgracio Señores Yo les digo 2 a 0 este partido En 70 minutos Para mí Para mí está bien Yo creo Uy la presión La presión señores Este es gol de Adriano Gol de Adriano Ahora sí chicos Doblete de Adriano Doblete de Adriano Chicos En la presión Señores Es que tengo Tengo Posiblemente Al mejor delantero Mira lo que te voy a decir A lo mejor voy a lanzar Una barbaridad Lo noto mucho mejor Que Rummenigge señores No sé por qué Llámeme loco Pero Adriano A mí me parece Una bestialidad Ahora mismo Ahora mismo Me parece una bestialidad Y ojo Bien la recuperación Gullit Salimos 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 con calma Papito Salimos con calma No nos equivoquemos Por favor Bien arquero Señores Acá se acaba el partido Vamos a ganar 3 a 0 Este partido Señores Victoria 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 Y el emperador Es la figura De este partido Chicos Uno más Uno más Aunque ya no me queda La menor duda De que Adriano Es muy bueno A ver el tercer Bueno el cuarto equipo Chicos Este rival es malísimo Yo creo Vamos 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 señores A ver si podemos Marcar gol acá Ojo Buscamos a Adriano Adriano Tranquilo Presión No Chicos Ahí Adriano No aguanto No aguanto muy bien Pero eso no le quita Que está haciendo muy bien Ojo Que lindo Se gira Chicos Pero me falta Un poquito De efecto Ahí Un puntito De efecto Pero le doy Muy fuerte Mira Adriano Mira Adriano Querido Adriano 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 Yo chicos Se va a convertir Yo creo que mínimo En mis dos delanteros Titulares Bueno uno de mis dos Delanteros titulares Que voy a tener Porque voy a jugar Con doble delantero Junto a Rummenigge Yo creo Chicos Me ha impactado El tema de la potencia De tiro Lo han visto Como se gira Como dispara Es una verdadera locura Si bien es cierto Le falta Un poquito De resistencia Por lo demás Chicos Colocándole una croqueta Yo creo que esta carta Podría ser espectacular Coménteme Que les ha parecido Este Adriano Cual es su delantero Favorito Y nos vemos En un próximo video Chau Chau